Aquí habrá algunos anuncios. Hemos tenido un año muy fructífero y lo queremos compartir con todos ustedes. ¿Cómo así? ¿Qué? Que la fiesta corre por nuestra cuenta. Y también los estudios de mi sobrino, Jimmy. Y su generosidad. Acá estoy haciendo mantenimiento de rutina mis botines. Basta de reparar tus tabas. Vamos a dar un billetito para que te compres unas nuevas. Correrá por las lomas. ¿Dónde están, pepitito? Los señores que financien los sueños. ¿Que financiamos sueños? Ustedes se han confundido. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este lunes después de esto es Guerra en América.